Gracias. Gracias. ¿Por qué él fue como el padre para este niño? Porque estuvo muy pendiente. Yo sí les doy libertad para que estén en la calle, les digo hasta cierta hora, pero ellos han tenido un ejemplo de mí. ¿Por qué él puede tener talento para el deporte y ustedes no les permiten en algunos casos explorar esas alternativas que tiene en el deporte? Hay niños que tienen potencial para la ciencia y la cultura y usted no lo deja ir a la biblioteca. Si usted no permite sus grados de socialización y de encuentro con espacios nuevos y alternativos, difícilmente el niño va a descubrir el potencial que tiene de usted. No va a tener las bases para decir, bueno, el niño puede ser bueno para esto, pero tiene talento para eso. Entonces, es equilibrar las cosas y también tener acompañamiento durante esas actividades que desarrolle. ¡Gracias!